Empezamos Encerrar Excelente Percáles Está perigoso Vem Que mal es el ruido Cuidado Que va de ser Y Que va de ser Eso como es, Germán, a ver, ¿eh? A ver cómo es, Germán, que yo veía la técnica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¿Está bien? ¿Es tu director? ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabe! ¡Gracias! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¿Vosotros ya hacéis con la... ¿Ya ha hecho la encendida? Bueno, pues ya podéis probar otras cosas. Si os ha caído un par de veces ahí, ya podéis probar otras cosas. ¡Vamos! ¡Multaba tranquila! Esto nos estamos pasando, yo creo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Multaba tranquila! ¡Eso, para mí, hacia la mano! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Mucha! No es así, es así, es así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oxencarilla! ¡Muchas! 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 ¿Dónde lo saca? ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!